Una millonaria cifra la deuda en a las EPS en los hospitales públicos del país. Los 700 mil millones de pesos que le entregó el gobierno nacional al distrito serán invertidos en los hospitales y no se le comprará la deuda a las EPS. 341 mil 34 millones de pesos la deuda en las EPS concede en Bogotá a los hospitales del distrito. La crisis es inminente y la única ayuda que ofrece el gobierno nacional puede salvar a las entidades deudoras, pero no ayuda a los ciudadanos. No les serviremos de alcahuetas a las EPS comprándoles sus carteras. Vamos a utilizar los recursos para recuperar un atraso que tienen los hospitales y es su infraestructura. 20 años de retrasos porque tenían que pagar, hacer infraestructura directamente con la venta de servicio. Y 20 años sin dotación, con equipos obsoletos, los bogotanos merecen equipos buenos. Además de esto, el secretario de salud denunció que lo que pretenden hacer con el distrito es tan solo una cortina para meter la reforma a la salud. Se plantea que la única forma de resolver el problema de la crisis de los hospitales es que aceptemos que pase el proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso, porque allí habrá recursos para pagarle los hospitales. Eso es como si nos entregaran a nosotros, que nos tragáramos un sapo envenenado, porque este viene con un almíbar por encima. No lo vamos a tolerar. Hasta el momento, el presupuesto que tienen los hospitales alcanzaría para cubrir los gastos que se presenten durante este año. Pero si las EPS no pagan, es probable que el 2014 coja muchos ciudadanos sin servicio médico.